Y por último, tenemos a Alfonso Cuadro Riobó, psicólogo por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la Universidad Pontificia de Comillas. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la atención y prevención sociosanitaria en diversos puestos, como en el Inserso, como director de programas de Cuarto Mundo en la ONG Médicos del Mundo y como consultor para distintas instituciones en estos ámbitos. Además, es autor de diversas publicaciones también en estos temas. En la actualidad es responsable del área de formación y proyectos de Cognitiva Unidad de Memoria. En su ponencia titulada Creación de un proyecto preventivo y de intervención en demencias con base en la estimulación tradicional y tecnológica, nos presentará el trabajo de Cognitiva Unidad de Memoria para el desarrollo de un programa de intervención dirigido a la prevención del deterioro cognitivo y a las primeras fases de las demencias a través de terapias no farmacológicas. Dentro de este proyecto nos va a presentar también la plataforma Mementi y la investigación que están desarrollando utilizando los datos recabados por el programa y las evaluaciones periódicas de los usuarios. Buenos días a todos y todas. No es que Renato me haya prestado el aparato para que me controle mi hija, ni tampoco para controlar a mi madre de 95 años, sino para marcar el tiempo que tengo. Buenos días de nuevo a todos y todas. Agradecemos desde Cognitiva Unidad de Memoria, que es una empresa sociosanitaria con sede en Madrid, la invitación a este importante espacio. Para decir que, efectivamente, ustedes tienen ahí en el programa, que es Carmen San, la que va a impartir esta sesión, no soy yo, evidentemente, nuestra directora general, que por un problema de salud de este fin de semana, pues me pidió que viniera a trabajar aquí en este espacio y estar con ustedes. Y eso me recuerda muchas cosas que dicen nuestros usuarios cuando vienen a nuestros centros y dicen, bueno, yo no soy el que tenía que estar aquí, el que tenía que estar aquí es ese señor. Lo digo por no ser sexista, porque la mayor parte son señores, a lo mejor la incidencia que dicen, bueno, nuestros usuarios los traen por sus problemas de inicios de demencia, leves o moderadas, su familiar, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy el que tenía que estar aquí, pero estoy encantado de estarlo. Envejecimiento con recursos. En este título no solamente nos referimos, obviamente, a la parte tecnológica, que es esta mesa en la que estamos como protagonistas, con recursos también de la persona. Una obsesión de nuestra corporación es que la persona tiene recursos, muchísimos recursos que la neuroplasticidad todavía no ha llegado a conocer. Yo me atrevo a traer una cita de un sociólogo, filósofo, un intelectual, Edgar Morín, que hace un cuarto de siglo, ya nos apuntaba cuando empezaba aquí, en la parte, sobre todo meridional de Europa, abordarse el tema de la neuroplasticidad. Nos decía que, desde luego, el cerebro humano siempre va a estar, va a tener un punto de superioridad sobre los ordenadores, sobre la tecnología. Y esto ocurre exagir. Es insuficiente y preciso la información que, imprecisa, la que muchos días también esos usuarios nuestros nos traen a los profesionales, psicólogos o neuropsicólogos que atienden nuestros centros, tienen información insuficiente de las personas que llegan, pero no la primera vez o las primeras, sino muchos días, porque todavía el estudio de la funcionalidad cerebral no ha llegado a darnos, probablemente llegue nunca, a darnos una información completa de qué está pasando en esa persona a nivel interno. Luego, la persona también cada una es diferente, su individualidad, y luego, nos falta información, es insuficiente la información sobre ella, y luego la imprecisión viene muchas veces de las familias, que también es otro target importante en cognitiva, y yo creo que en todos los ámbitos de las personas, de los técnicos y los profesionales que estamos aquí, es de trabajar con la familia. Es decir, yo creo que la metáfora que quisiera traer aquí es que por muchos cientos de años que pasen, ninguna aplicación tecnológica va a poder explicar en diagnóstico, ni va a poder tratar de una manera completa, como lo atiende un profesional, una persona o un cuidador informal, a alguien, a alguna de las personas que acuden a nuestras unidades de memoria. La unidad de memoria es el espacio de servicio sociosanitario que atendemos a las personas, estas personas, en la prevención o ya en el tratamiento de demencias leves o moderadas, con terapias no farmacológicas. Y de una manera personalizada. Esto en mi intervención lo voy a reiterar porque creo que creemos que es la clave, y yo creo que todos los que estamos aquí también lo sabemos, que el N1, la atención a la persona cada día, aunque lleve meses siendo atendida a esa persona, es fundamental. Obviamente, también el objetivo que perseguimos es mejorar las capacidades cognitivas, mantenerlas si es posible, y todo ello en beneficio de la autonomía personal, mediante la aplicación de la estimulación mental integral, que ahora pasaré a detallar. Y aquí, efectivamente, compaginamos la intervención. A mí no me gusta este término, pero bueno, ya estaba en el PowerPoint que me contaba, aunque yo he introducido algunos cambios, tradicional, porque en la coloquial parece que es bueno, pues lo de toda la vida, que es bueno, las tradiciones culturales, pero quizás en lo convencional también, como dicen muchos de nuestros profesionales, que utilizan técnicas, hay técnicas de papel y lápiz que pueden ser nuevas y creativas. Entonces, en este ámbito es importante recalcarlo, y ahora también lo señalaré, así como las que nos aportan los hallazgos de las aplicaciones tecnológicas que estamos abordando y que son una herramienta clave, tanto en la investigación, en nuestro caso en una investigación-acción, como en el tratamiento. Las alteraciones frecuentes que acuden a las unidades de memoria son aquellas patologías neurodegenerativas y aquellas que alteraciones por problemas de salud mental o traumáticas puedan producirse en el cerebro o en el sistema nervioso humano. Desde problemas de memoria asociado a la edad, como es mi caso, que ya muchas veces no solamente es que no sé dónde dejo las llaves, sino como qué nombre le pongo a ciertas cosas o a ciertas personas, eso sería un ámbito de prevención, sino ya a deterioros cognitivos leves y moderados, serían personas que serían atendidas en nuestras unidades, todo el espectro de las demencias, la enfermedad de Parkinson, las lesiones como consecuencia que pueda ser de traumatismos, accidentes de coche, neoplasias o problemas vasculares cerebrales tipo ITUS. La esclerosis múltiple también está mostrando hallazgos esperanzadores de que es muy positiva esta estimulación cognitiva y luego también los trastornos mentales en personas adultas. Los objetivos generales y el diagnóstico, obviamente atravesado en el lema de esta jornada y de la pretensión de los que estamos aquí, que es que tengamos todos una calidad de vida indistintamente de las circunstancias psicofísicas en las que nos encontramos, es un objetivo tradicional también en este ámbito neuropsicológico, es potenciar, recuperar las capacidades cognitivas que se llaman también coloquialmente residuales o técnicamente residuales, pero que a veces descubrimos que son, por esa plasticidad cerebral, muy importantes en el futuro de la persona, porque descubren habilidades para la música, para la creatividad que hasta entonces desconocían. Obviamente, ralentizar el sentido cognitivo, aquí sí que estamos contentos en cognitiva, los datos que tenemos, a pesar de la juventud de nuestra entidad, son apenas cuatro años, tenemos datos esperanzadores de nuestros centros, como no puede ser de otra forma, fomentar la autonomía en la vida cotidiana, mantener para esa deambulación las capacidades psicomotrices de la persona, potenciando todo lo sensorial y perceptivo. Si todo lo anterior se da, mejoran, por un lado, el estado emocional de las personas, pero además nuestros profesionales, al estar preparados para ello, también exploran las vías de poder mejorar cómo se sienten, y que se sientan mejor, no solamente en nuestro entorno, sino generalizando, como decía Inigo antes, en el ámbito de sus casas. La prevención y, en su caso, la moderación de las dependencias que puedan existir. También otra pata muy importante, que ahora me detraeré un poco más, es la intervención con la familia y el cuidador, como también se sabe en toda la experiencia práctica y en la literatura, esos grandes afectados psicosocialmente por las afecciones de las que estamos hablando. En cualquier caso, el diagnóstico viene casi siempre determinado por los informes médicos y neurológicos, la historia clínica. ¿Cómo físicamente y funcionalmente cómo se distribuyen esas unidades de memoria? Bueno, hay como tres salas espacios, en general, en nuestras unidades, una de estimulación cognitiva convencional, que insisto que no es la menos importante, donde a través de un mobiliario especializado, se trabajan texturas, percepciones, se hace un trabajo importante. El espacio de nuevas tecnologías, que llamamos, pero es el sistema que incluye las tecnologías informáticas de estimulación cognitiva, a través de los ordenadores, en este caso son pantallas. Eso también es un placer ver como personas que jamás con 80 años o 75 años han tocado un ratón o un teclado. Al tocar una pantalla el trabajo que les detallaré con el programa Mementi, el programa informático, bueno, pues se adquieren incluso cierta adicción a trabajarlo. También las tabletas en domicilio, con los mismos programas también monetarizados. Y también tenemos, bueno, el uso de led para la estimulación o cabinas de esencias para el aspecto olfativo. Y luego un tercer espacio también tradicional, que es la estimulación psicomotriz, pero importante en aquellas personas que tienen problemas de ambulación. En este esquema ya resumimos esa triangulación que estamos hablando en la atención integral a las demencias en grados leves y moderados, según la OMS. Todo previamente, como en la mayor parte de los casos, con informes, las personas llegan con un informe o diagnóstico de los prescriptores. El 35-40% de nuestros prescriptores son de ámbitos de salud o social públicos y también de otros ámbitos privados. Otro 30% también viene de los distritos o zonas donde se ubican nuestras unidades de memoria. Tras esta información y ese cribado, bueno, pues, se aplican los protocolos de valoración obligatorios y opcionales que exploran todo el ámbito neuropsicológico, perdón, funcional en las realidades de la vida diaria y social. Se asigna así un trabajo individual o grupal o en ambos casos. Insisto y vuelvo a lo individual, a pesar de que haya intervención grupal, hay un seguimiento individual muy importante de cada persona. En la izquierda tienen, bueno, en todos los ámbitos, emocional, conductual y cognitivo. Y esos tres ámbitos son los que se trabajan. La estimulación cognitiva a través de los módulos sensorioperceptivos. Ahora no les he traído porque todavía estamos en estudio, un trabajo de estudio, respecto a la conciencia de las personas afectadas con una demencia leve o moderada. Estamos ya, nuestro departamento de I+.D está trabajando el mindfulness con un grupo de control, un grupo experimental, porque ya la literatura ha contrastado suficientemente los beneficios en la ralentización de ese deterioro cognitivo, pero también en otros aspectos emocionales que ahora comentaremos muy importantes, porque es obvio, una persona con una demencia en una fase ya declarada, su pasado va desapareciendo, va a desaparecer, como el de todos nosotros ha desaparecido. Lo que pasa es que en nuestra sociedad nos resistimos a ello. Y su futuro es más bien complicado, sobre todo por la estima social. Entonces, ese aquí y ahora, ese presente, es muy importante y nuestros profesionales se están entrenando para aplicarlo en las sesiones que se desarrollan diariamente. Luego está la estimulación cognitiva vía ordenadores, con el programa Mementia, es un programa específico que ha diseñado cognitiva. Y, bueno, se aplica en la sede, en las unidades de memoria o en domicilio, y que obviamente complementa, de una forma como hemos expuesto Íñigo, la estimulación por ordenador, como avanza muchísimo personalizando además el programa en ralentizar el deterioro de estas personas. Y luego esa estimulación psicomotriz que comentábamos. Esas tres patas, añadimos una cuarta, como ponemos aquí, de una forma, una escuadra, la familia del cuidador es clave en el diagnóstico, en el tratamiento, en el día a día. Y a estas personas obviamente se les reporta, se les da una información trimestral o semestral de cómo va su familiar, se hacen también trabajos de grupo de familias, y también se devuelve información al prescriptor, neurólogos o espacios sanitarios que nos han derivado las personas. El departamento de I más D, con toda información de las personas atendidas en las diversas unidades de memoria, en Madrid ahora mismo tenemos tres, se acaba de inaugurar una cuarta, y también tenemos desde septiembre del año pasado en Donostia, en San Sebastián. Esos datos se vuelcan en el programa informático Mementia para analizar la ralentización de ese deterioro cognitivo en función del tiempo de estimulación que se realice. Esa aplicación nos da un índice cognitivo general, es una medida objetiva y dos medidas subjetivas de autoinforme de la persona, que es la autoavaluación, es decir, cómo creen que han rendido ese día, lo marcan con una escala de 1 a 10, y algo también muy importante, el estado emocional, cómo te encuentras hoy, cómo crees que te encontrabas hoy. Traigo un ejemplo de una gráfica de una usuaria X, de a lo largo de ocho meses, en verde el índice cognitivo general que se suele mantener, se mantiene, como comentábamos, en muchos de los casos. El estado emocional ya hay una mayor labilidad, en este caso además una persona con problemas conductuales. La autoavaluación también es, bueno, variable, y luego el tiempo de estimulación. Luego la autoavaluación, ese es un fenómeno de disonancia cognitiva que tenemos todos los humanos. Yo ahora mismo también tengo mi duda, albergo mi duda de mi rendimiento en la comunicación con ustedes. No sé si hasta qué punto se están enterando lo que quiero contar y siempre nos evaluamos más bien de forma negativa. Sobre esto les informo más ahora enseguida. Aquí tenemos unas gráficas de tres centros, unidades de memoria nuestros, dos de Madrid y una de Donostia, donde el índice cognitivo hemos ido viendo a lo largo de ocho meses, desde junio del año pasado hasta enero de este año, que se mantiene ese índice. Es importante el índice cognitivo, es decir, se ralentizan los procesos de deterioro. Las medias que hemos sacado de nuestros centros también son muy positivas en esa escala de uno a diez. Pero algo que a lo mejor quizás esperábamos menos es el estado emocional. ¿Cómo va mejorando con el tiempo ese estado? ¿Cómo se encuentran las personas? El bienestar de las personas que creemos que en estas problemáticas y en el momento de sus enfermedades es algo esencial. Aquí tenemos una gráfica de resumen de esas tres variables. Vemos que el índice general en verde se mantiene a lo largo del tiempo. Algo más irregular sobre todo es la autoevaluación, aunque también, como comentaba, con el tiempo es mucho más positiva. Y el estado emocional mejora. Y nosotros creemos que es por esa acción integral, esa acción de las diversas disciplinas que están, de las nuevas tecnologías, de la psicología, de la neurología, de la terapia ocupacional que se están aplicando. Y eso yo pensamos que es lo mejor que puede tener el usuario, la persona afectada, la familia, que encontrarse bien indistintamente en un diagnóstico y un pronóstico que pueda ser complicado. Esto a mí me da, me trae a colación la famosa paradoja que los neurólogos que aquí hay presentes, o neuropsicólogos, conocen de la paradoja de emoción-cognición a lo largo de los años. Aquí yo he traído un meta-análisis de pracas y colaboradores con multitud de estudios a nivel cognitivo y a nivel emocionado aplicado a personas con problemas de demencia y se confirma claramente, bueno, algo que podíamos saber de una forma intuitiva con la experiencia, que es que el funcionamiento cognitivo va deteriorándose, va disminuyendo, pero hay un aumento de los aspectos emocionales. Y los aspectos emocionales no necesariamente disruptivos o de ansiedad o problemáticos para la persona en su entorno. Multitud de estudios, que en este artículo pueden ver, reflejan que hay, con entrenamiento, en este trabajo también cognitivo o emocional, hay arquitectura cerebral que sufre modificaciones de mejora. El resumen con todo esto, y ya termino, es que nuestro trabajo en las unidades de memoria obviamente es que la persona en lo posible ralentice sus problemas de deterioro, pero también que el estigma, la etiqueta que nos ponen cuando nos diagnostican una enfermedad y verla dicha por un profesional, o verla en un papel escrito y ver la cara de tu familia, porque las caras, el lenguaje no verbal es difícil de cambiar, bueno, pues es muy importante que las personas se encuentren bien, como se hablaba María Dolores en su conferencia Marco, independientemente de los años que vayamos a vivir, independientemente de su capacidad funcional o de autonomía, es decir, que las personas se encuentren a gusto en su entorno cotidiano y con las personas con las que viven. Muchas gracias y nada más. Gracias. 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 Gracias.